¡Hola, muy buenas! Estamos en otro vídeo de Cocina con Charly. Hoy os voy a preparar una tarta de manzana que se hace con hojandre y la verdad que sale muy fácil, muy buena y para eso aquí os pongo los ingredientes. Para hacer nuestra tarta de manzana de hojandre vamos a utilizar estos ingredientes. Mermelada de melocotón o de albaricoque, crema pastelera, de 2 a 3 manzanas, un huevo y una masa de hojandre. Bueno, lo primero que hemos hecho es tirar nuestra masa de hojandre aquí en esta bandeja para horno. Y lo que voy a hacer es cortarla así por la mitad. Así. Luego, una vez que las tenemos cortadas por la mitad, ya lo que vamos a hacer es apartarlas y vamos a ir pelando nuestras manzanas. Una vez que las tenemos ya peladas, lo que he hecho es quitarle lo del medio y ahora ya las parto así en rodajitas. Finitas. Ya tenemos todas las manzanas cortadas. La vamos a apartar y vamos a poner otra vez la bandeja que tenemos la masa y vamos a echarle la crema pastelera. Ya tenemos nuestra crema pastelera que la he puesto aquí en una manga y la vamos echando así. Bueno, una vez que tenemos la crema ya puesta, lo que estoy haciendo es poniendo la manzana. La vamos poniendo así en doble. Así. Mira, tenemos todas las manzanas puestas y lo que vamos a hacer es echarle la mermelada de melocotón o de albarico, que de la que tengáis. La he derretido un poquito en el microondas, para que sea más fácil untar. La vamos a echar así por encima. Una vez que ya tenemos nuestra mermelada untada en la manzana, ya lo que hemos hecho es batir el huevo y le vamos a echar por todo alrededor de los árboles. Así. Ya tenemos nuestro horno precalentando a 180 grados. Y ya por último lo vamos a meter en el horno y lo vamos a dejar sobre unos 20 o 25 minutos. Ya lo hemos sacado del horno y mirad que pinta. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, denme un like, suscríbanse a mi canal, comentarme. Besitos y hasta otro vídeo.